Colombianos, estalla tremendo escándalo en Italia por corrupción que involucraría a la ex vicepresidenta del gobierno duque, Marta Lucia Ramírez. ¿Y esto por qué? Porque según las investigaciones estaban presuntamente pidiendo una comisión de mucho dinero. Y esto pues lo replicó el señor Gustavo Petro en un artículo y dijo, esto es peor que Odebrecht. Pues a partir de esto estalló un fuerte choque entre el presidente Petro y la ex vicepresidenta Marta Lucia Ramírez. El jefe de Estado lanzó una aguda pregunta. ¿Sobornos por 400 mil millones de pesos en el pasado del alto gobierno? Y es que un agudo roce se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta y ex canciller Marta Lucia Ramírez en las redes sociales, a raíz de una investigación que al parecer adelanta la Fiscalía de Nápoles, Italia, en la que estaría mencionada Marta Lucia Ramírez. El choque estalló luego de que el mandatario colombiano, por medio de su cuenta de Twitter, se refirió a la investigación de las unidades de Italia contra el ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia por venta de barcos y aviones militares a Colombia. En este mensaje, el jefe de Estado le dio una solicitud especial a la Fiscalía Nacional de Colombia, la Fiscalía de Barbosa, a ver si se le da la gana investigar esto que está pasando en Italia. La solicitud del presidente Gustavo Petro es que inicie este señor Barbosa las respectivas investigaciones al señalar que se trata, según él, de 80 millones de dólares en sobornos que se iban a distribuir por compra de equipos militares navales. Textualmente, el presidente dijo, 80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza, solicito a la Fiscalía iniciarla en Colombia. ¿Será que Barbosa sí se le anima a investigar a esta amiguita entrañable de Iván Duque? Inmediatamente, la exalta funcionaria del expresidente Iván Duque respondió por la misma vía su cuenta de Twitter, señalando que se estaría configurando cortinas de humo para tapar el mayor escándalo del gobierno Petro Porcho usadas y los explosivos audios del embajador de Colombia de Venezuela, Armando Benedetti, los cuales reveló en exclusiva semana. Seguro que sí, señora Marta Lucía Ramírez. Ella escribió, es inaceptable que en el más grave escándalo político de Colombia por audios con graves confesiones de financiación de la última campaña presidencial, ponga cortinas de humo, como vicepresidente y canciller del anterior gobierno no tuve funciones de compra de equipo militar. Pero el tema no paró ahí, ya que el jefe de Estado lanzó una fuerte puya en otro trino. ¿Cortinas de humo? Sobornos por 400 mil millones de pesos en el pasado del alto gobierno es peor que Odebrecht. Y pues Diego Mulano también salió a descartar que en el gobierno pasado haya contratado barcos y aviones con Italia. Pero las investigaciones apenas comienzan y no lo está haciendo el presidente Gustavo Petro. Es la fiscalía de Nápoles, Italia, señores. Aquí no pueden decir los uribistas que es un entrampamiento ni nada por el estilo. Aquí no pueden ser los uribistas que es desde el gobierno que están atacando a Marta Lucía Ramírez, sino que es la fiscalía de Nápoles, Italia. Diego Mulano, candidato a la alcaldía de Bogotá, que esperemos que no gane un voto, y ex ministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque, descartó que la pasada administración haya comprado barcos y aviones en Italia. No, empiezan a negar todo, pero esperemos que aparezcan los documentos. Y también aquí la periodista Paola Herrera se refirió al trino de Marta Lucía Ramírez y le dijo ¿Entonces las autoridades italianas le están ayudando a Petro a levantar cortinas de humo? Tiene razón aquí la periodista. Marta Lucía Ramírez refirió antes a cortinas de humo. Esto es sumamente grave, señores. Aquí dice Diego Mulano. Miente el presidente Gustavo Petro. Investigación es a ex primer ministro italiano comunista Massimo Dalema. Gobierno Duque alertó a vice defensa italiano de sospechas de un privado negociando por fuera de la institucionalidad. Colombia no contrató nada de eso. Así pretende tapar sus enredos. Pero resulta que la crónica de esta investigación es de un medio periodístico de Italia, donde dice Massimo Dalema y Alessandro Profumo están siendo investigados por la Fiscalía de Nápoles por la venta de barcos y aviones militares a Colombia. Según la acusación, los sospechosos actuaron en diversas capacidades como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al gobierno colombiano productos de empresas italianas con participación pública. Leonardo en particular, aviones M346 y finca Thierry en particular Corvettes y pequeños submarinos. Y construcción de astilleros, con el fin de obtener de las autoridades colombianas la celebración de los acuerdos formales y definitivos relativos a los suministros descritos y cuyo valor económico global ascendían a más de 4 mil millones de euros. Por tanto, habrían violado el artículo 322 bis del Código Penal que castiga el peculado, la extorsión, la inducción indebida a dar o prometer beneficios, la corrupción y la instigación a la corrupción, el abuso de poder por miembros de tribunales internacionales u órganos de la Comunidad Europea o asambleas parlamentarias internacionales u organizaciones internacionales. Y aquí viene el caso escandaloso. En el decreto de búsqueda se especifica que Francesco Amato y Emanuel Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazota y lograron tener contactos con Masi Bodalema, quien por su currículum de cargos también de importancia internacional, cubierta a lo largo del tiempo, actuó como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de las empresas italianas. Es decir, Alexandro Profumo como director de Leonardo y Giuseppe Giorgio como director general de la División de Buques de Guerra de Finca Thierry. Esta operación tenía como objetivo incentivar y obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos por un total de valor de 4.000 millones de euros. Para conseguirlo ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros, correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros. También participan en la investigación Edgardo Fierro Flores, jefe del Grupo de Trabajo para la Prestación de Oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia y Germán Monroy Ramírez con Francisco Joya Prieto, delegados de la Comisión del Senado de Colombia. Esto está muy delicado. La suma total de 80 millones de euros se diría concretamente entre el lado colombiano y el lado italiano, mediante el recurso de bufet de abogados asociados estadounidense Robert Allen Lau, con sede en Miami, informado y presentado por D'Alema como agente intermediario comercial formal de Finca Thierry y Leonardo, representada en Italia para la negociación específica de Humberto Bonatina y Gerardo Gardo. Entonces vamos a ver qué dijo Marta Lucía Ramírez sobre este escándalo en Italia que rodea su nombre. Dijo la señora, los que queremos que Colombia tenga democracia pedimos que cualquier acusación de corrupción con fundamento se investigue en cualquier tiempo y la justicia proceda, sin caer en el juego de cortinas de humo. No conozco al señor del Partido Comunista de Italia, Masivo D'Alema. Aquí empiezan a negar todo, ¿no? Y después contesta, ni como vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar, ni como canciller recibí información sobre el escándalo contra el ex primer ministro de Italia, Masivo D'Alema. La embajada de Colombia manejó el tema con los ministerios de defensa de ambos países. ¿Será molano? ¿Qué opinan ustedes? Y Marta Lucía después dijo, esta es la lógica de los que cometen faltas. ¿Cómo le bajamos el tono y extraemos la atención de lo de Laura Sarabia, Benetti, Lachuzas, a la que ellos llaman despectivamente sirvientas y la financiación en la costa de Chocó? Fácil, saquemos otro escándalo. Pues este escándalo está sucediendo en Italia. Aquí nadie está sacando escándalos. Nadie está creando cortinas de humo. Aquí esto está pasando en la Fiscalía de Nápoles, señora Marta Lucía Ramírez. Y Dios no lo quiera, resulte involucrada en todo este asunto. ¿Qué opinan colombianos? Y otra de las cosas que teme el uribismo y que realmente lo que buscan es que Gustavo Petro no terne fiscal porque se les vendría a todos los escándalos de corrupción más grandes de este país. Pues hacen todo lo posible porque Gustavo Petro no haga esta proposición de terna para Fiscal General de la Nación. Esa es la estrategia. Buscan eternizar a Francisco Barbosa en la Fiscalía porque de aquí a que se elija otro nuevo fiscal, si no permitieran que Gustavo Petro propusiera la terna, pues se demoraría con un proyecto de ley para escoger otra forma de elegir fiscal. ¿Qué debería hacerse, no? No tiene por qué el presidente buscar o ternar los fiscales. Eso siempre se ha manifestado. Porque como pasó con Duque o como pasó con Santos, que eligieron un fiscal de bolsillo, Néstor Humberto Martínez y el señor Francisco Barbosa, respectivamente. Pues Gustavo Petro le dio una noticia a esta gente, a este fiscal que le están temblando las piernas y a toda esta maquinaria política de extrema derecha, que llegó el fiscal de la Corte Internacional, Karim Khan, a Colombia y se reunió durante varias horas con el presidente Gustavo Petro. Y esto fue lo que dijo. Durante varias horas dialogamos con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, logramos unos puntos de encuentro que serán muy importantes para Colombia, ¿no? Y una de las noticias que pone a la fiscalía a tambalear y que quién sabe qué método usará el fiscal Barbosa para que esto no pase, pero realmente esto cayó como un baldado de agua fría para los uribistas y para el mismo fiscal general de la nación. Pues la Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Colombia para apoyar el trabajo de la JET. La visita del fiscal y jefe de la Corte Penal Internacional tiene entre sus objetivos anunciar la llegada de la entidad al país. Y es que el diplomático aprovechó para anunciarle al país que abrirán una oficina del ente investigador en el edificio que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, JET, y que este ente de justicia transicional también ganará un puesto en la sede oficial de la Corte de la Haya de los Países Bajos. Con esta decisión se buscará fortalecer y apoyar al ente acusador en Colombia con algunos de los casos que ya viene adelantando en materia de justicia transicional, el que ya habría sido solicitado por el magistrado Roberto Vidal. Durante el mes de marzo, el togado presentó ante la Haya un documento en el que planteó la posibilidad de que la CIP pudiera trabajar con la JET en terreno y pudieran construir con sus equipos y técnicas conjuntas sobre problemas que son difíciles en Colombia como aquí en la Haya, que son problemas del derecho penal internacional en su conjunto. ¿Se imaginan, se imaginan algo diferente a la justicia de este país con la fiscalía? Tremendo baldado de agua fría. Solicitud que finalmente contó con una respuesta positiva de parte de la CPI y quien consideró que conocer de cerca el caso colombiano podría llegar a servir para un intercambio de conocimientos con otros casos en curso, especialmente en los temas donde el Estado tiene una gran responsabilidad frente a la Corte y de qué manera pueden llegar a asumir sus compromisos como lo dicta el Estatuto de Roma con el que se creó el ente investigador en 1998. Por lo tanto, su apoyo será meramente técnico a las autoridades judiciales en el país que particularmente que tengan en curso investigaciones y que la jurisdicción pueda fortalecer su relación con la CPI. Así las cosas pronto conoceremos cuáles serán los alcances y los objetivos de trabajo de la Corte Internacional en el país, señores. Por eso es que están asustados, señores. Ya viene la Corte Penal Internacional y se instalará en la JET. Aquí Álvaro Uribe salió a pronunciarse sobre esto. Para el fiscal de la Corte Penal Internacional, la JET nace del desconocer un plebiscito originada en las FARC para su propia impunidad. Nuestras Fuerzas Armadas han sido democráticas sin privilegios de impunidad, a pesar de eso las igualarán con el terrorismo. Este es el trino de pataleos de ahogado que tiene Álvaro Uribe Vélez temblando por la Corte Penal Internacional. También el fiscal Barbosa y de ahí para abajo, ¿no? Colombianos, entonces, ¿qué piensan de la denuncia que hace este medio italiano sobre que la Fiscalía de Nápoles está investigando un gran caso de corrupción sobre venta de aviones y de buques y de los cuales estaría involucrada, presuntamente, la señora ex-vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? También, ¿qué piensan de esta gran noticia donde la Corte Penal Internacional instalará oficinas en la JET, señores, para dar apoyo a esta justicia transicional y que tiemblen los corruptos? Colombianos, muy amables por sus opiniones. Esperamos que les haya gustado este video, que lo compartan, porque esto es una buena noticia y que, por favor, pues se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.